qué tal parceros cómo están espero que todos se encuentren bien comandos cumpliendo la orden a la gente de españa hoy vamos a reaccionar al informativo de tierra el ejército español ahí vamos a conocer un poco más del ejército español señores cómo funciona y cada una de las actualizaciones que va recibiendo este gran ejército comandos espero les guste señores así que arranquemos todo lo que pasa en san gregorio se recibe en el centro de control de ejercicios lleva en funcionamiento desde 2023 en las instalaciones del centro de adiestramiento la brigada rey alfonso 13 segunda de la legión ha sido la segunda gran unidad que ha aprovechado sus capacidades principalmente la sala ceconés está preparada para para acoger unidades entidad tipo brigada o división pero bueno pues dentro de los posibles usos que le podemos dar a esta sala es bajar pues hacer un grupo de medios beta son maniobras de entidad en un mismo espacio se concentran el director del ejercicio su plana mayor y las diferentes células que participan bajo su mando como logística personal o guerra electrónica el propósito principal no es sustituir a un mando sino que ese director de ejercicio junto con sus células pues puedan ser capaces de analizar evaluar y observar de manera global pues el desarrollo de los agregidos o maniobras desde esta sala se obtiene información de lo que está sucediendo en el campo de maniobras se supervisa el despliegue y avance de las unidades o los ejercicios de tiro y se pueden inyectar incidencias y siempre cuentan con la ayuda del personal del ceconex que apoya y asesora al director del ejercicio digamos que la misión o el objetivo es optimizar los recursos puestos a disposición de las unidades del ejército de tierra para que saquen el mayor rendimiento posible a su estancia en el cenar es como un centro de situación en el que se monitoriza todo lo que está pasando gracias a más de 30 cámaras cuatro estaciones meteorológicas sistemas de radios geoposicionadas o seguimiento de duelo láser además desde el ceconex se puede controlar la actividad del simulador minerva del cenat minerva es el simulador constructivo del ejército de tierra y la misión principal es conseguir el adiestramiento o mejorar el adiestramiento la conducción de operaciones militares de una brigada es decir recrea la parte real de una maniobra desde el combate hasta el propio movimiento de las unidades la gran capacidad que les aporta es el realismo en la conducción de la operación simulando los combates simulando el abastecimiento logístico la reposición de personal las bajas médicas la evacuación sanitaria el tratamiento médico es decir les les lleva a un realismo que en el campo de batalla sería imposible llegar a adiestrarse sin estar en un combate real muchachos que has aprendido acá con este tema no minerva se llama a ver como que les puedo decir yo la tecnología avanzado tanto parceros cierto que ya existe este tipo de software donde básicamente le dicen usted vea si usted hace esto le va a pasar esto porque recopilan toda la información del campo no el terreno que se está en el que se está haciendo la operación interesante eso muchachos porque muchas veces uno comandante con uno como comandante se siente solo y no tiene orientación de ni siquiera de sus propios superiores pero este punto es bastante interesante vuelvo vuelvo y lo repito no vea la diferencia un ejército moderno eso es una diferencia misma la aquí en colombia no la el único minerma es uno huevo uno es el que está allá en el campo operaciones uno el que determina qué va a hacer y qué no va a hacer porque es muy difícil que la persona que está allá en una oficina en un comando le lo oriente usted en el campo en el terreno es muy difícil muchachos si pueden tener la pericia pueden tener toda la experiencia que quieran pueden estar viendo en un mapa el terreno lo pueden estar viendo pero ellos no están viendo el enemigo esa es la gran diferencia uno si lo ve pero este tipo de software es bastante importante muchachos vea cómo se va modernizando los ejércitos no muy bacano comandos sigamos viendo el videito porque está bastante interesante menos tan callado por eso porque estoy prestando atención el ceconex y el simulador minerva son sólo algunas herramientas que el núcleo de apoyo a ejercicios del cenar san gregorio pone a disposición de las unidades para su adiestramiento ya sea sobre el terreno o de manera virtual cada misión tiene unas necesidades diferentes y en su desarrollo influye la alimentación en 2024 el ejército de tierra ha incorporado dos nuevos tipos de raciones de previsión no son sustitutivas de las tradicionales sino que están dirigidas a unidades muy específicas y cuentan con diferentes menús unidad de fuerzas especiales básicamente muchachos estas raciones son de fuerzas especiales en las raciones efectivos en desplazamiento encontramos ravioli a la boloñesa estofado de ternera paella valenciana y albóndigas con tomates en las raciones de liofilizadas tenemos huevos revueltos muesli pasta al funghi arroz saté y mudo de chocolate muchachos yo tengo experiencia con las liofilizadas durante algunos algún tiempo aquí en el ejército colombiano y déjeme decirle que eso es lo peor que le pueden meter a uno como soldado lo peor hermano es la peor comida mejor dicho yo sufre de tensión arterial alta por ese tipo de comida yo tengo que muchachos 39 años y ya hace algunos años sufro de tensión porque yo consumí mucha mucha ración liofilizada esas raciones tiene muchos químicos tiene o sea si el ejército se diera cuenta el daño que le hacen a uno como soldado si realmente si como decimos en colombia si se pusieran la mano en el corazón prohibieran ese tipo de raciones lógicamente estas raciones son secas es a menos y usted puede llevar más o sea que puede extender el día de operaciones sin necesidad de abastecimientos pero pues hermano estas raciones déjeme decirle que la liofilizada yo particularmente las aborrezco totalmente este tipo de ración incorpora alimentos que pesan menos y están deshidratados se ha diseñado especialmente para las unidades de montaña y operaciones especiales por lo que puede transportarse en las mochilas y posteriormente cocinarlas con un hornillo en cambio las raciones de efectivos en desplazamiento o red sólo necesitan un vaso de agua y se pueden preparar dentro de los vehículos siempre que estén ventilados es la que llamamos nosotros ración húmeda es una ración autocalentable tiene dos bolsas de calentamiento uno para cada envase cada bolsa de calentamiento requiere 50 o 60 mililitros de agua y en 12 minutos está caliente la comida en general estas raciones son más pasables porque es que son humedad o sea si es hasta las caliente y también tiene una cantidad de químico impresionante pero son más pasables yo les he sincero yo prefiero yo prefiero mil veces esta que una liofilizada yo consumí mucho tiempo liofilizada porque estuve en unidades de fuerzas especiales por decirlo un ejemplo usted si carga 15 de estas de estas húmedas con la liofilizada puede cargar 30 carga el doble entonces lógicamente se extiende ese margen de abastecimiento pero no hermano yo les he sincero muchachos vuelvo y repito si 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 las instituciones militares dieran cuenta el daño que le hacen a uno con esa con esa comida eso creer que quedaría prohibido totalmente pero bueno es la misión no hay que cumplir la unidad de unidades seguirá con las raciones de previsión convencionales que incorporan un refuerzo especial en función de la actividad cuando la ración no tiene suficiente aporte calórico para el combatiente entonces se le dota del refuerzo al final estos son tres mil seiscientas kilocalorías y esto es un refuerzo de unas mil kilocalorías además para casos puntuales hay otras dos opciones por una parte para trabajar en un ambiente nbq existe un batido de alto nivel energético y por la otra las raciones individuales de emergencia con barritas energéticas azúcar café sopa instantánea turrón la ración individual de emergencia se utiliza como su nombre dice en emergencias cuando la línea de suministro está interrumpida estas raciones son el fruto de meses de trabajo y experimentación un proceso en el que también ha estado inmerso el parque y centro de material de intendencia todo por conseguir una alimentación adaptada al combatiente bueno señores gracias por la recomendación un vídeo bastante interesante muchas cositas que se mueven dentro del ejército español no espero ustedes también les haya gustado ya saben si son nuevos en el canal suscríbanse compartan el videito dejen el like y nos estamos viendo yendo en un próximo vídeo comandos chao